Eh! 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 Nooo! Es un Julián con un corroborado No, Es un Julián con un óleo, no pasó tiña Pero era la juey que se daba ayer y todo con las baterías arrancando en las chuchas Esta, esta, esa, esta! Esta! Mario Bandera llegó acá! Quien dijo vos? Quien dijo vos? Quiero ir abajo Quien? A cantarle aquí el cobo? Está grabando ¡Somos! ¡Somos! ¡Vamos con Mario Bandera! ¡Mario Bandera! ¡Mario Bandera! Tengo 44 años con Cali, tengo 44 años ¡Mario Bandera! ¡Mario Bandera! ¡Mario Bandera! ¡A este! ¡A este! ¡No! ¡A este! ¡Antonio Río! ¡Nunca me falta! ¡Nunca me falta! ¡Dale! 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 ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Un solo! ¡Un solo de batería! ¿Quién es Palomino? ¿Puedo hacer un solo de batería en tu cumpleaños? ¡Va a hacer un solo de batería! 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 ¡Va a hacer un solo de batería!